de retomar mi carrera y con ganas de que la gente me invite a donde se presente, yo voy a donde, dicen que para donde apunte el zapato, para donde apunte la chancla. Oígate que vamos a preguntar, Fernando, claro que sí, a ver quién está puesto para traerlo para acá para el norte, fíjate que es muy buena idea, a ver qué juntamos y te estaremos ahí platicando, te estaremos informando y a ver cómo andas tú con fechas por allá. ¿Estás residiendo en Guadalajara? Aquí tienes tu casa, Arturo, y aquí la tienen todos los redescuchos que nos hacen favor de sintonizar esta estación. Gracias. Y pues aquí está su casa, pero yo estoy abierto a moverme a donde me llame, ¿no? Perfecto, muy bien. Yo pensé que iba a decir que estaba dispuesto a moverse para dejarnos la casa. Perdón, perdón, Fernando. Te digo, te digo, has de disculpar, Fernando. No, 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 sí estoy dispuesto. Oye, Fernando, y acá, por ejemplo, Ixchel ya está llorando, Ixchel, dijo, sí, guagua, ya me lo ganaron, pues también no hacen nada, hombre. No, dile, dile, dile que yo nada más le pertenezco a ella. Te estoy escuchando, Fernando. Oye, Fernando, le va a dar un paro cardíaco y tiene que seguir con el programa, ¿eh? A mí también. Sí, además en tuyo no es cardíaco. Qué bárbaro. Oye, ya entendí. ¿Sí? Ya me cayó el 20. No, no, te aprecian y bien nosotros, pero lo de Ixchel, eso de tener pósters y un altar y velas y eso sí se nos hizo algo exagerado, ¿eh? Pues dile que gracias a eso es que yo estoy vivido y que estoy con un poquito de cordura, ¿no? En este momento. Aunque le dijiste a otra. No le hace, no, no. No importa, esperamos. Gracias en mi corazón siempre estarás. Esperamos que tu nuevo regalo sea de amplio criterio y que sepa que, pues, te debes a tus fans y que hay que cumplir, ¿me entiendes? Sí, sí, pero el amplio criterio no significa darse a otras. No, no se va a dar, es prestadito. No, 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 no. Oh, ya vamos a empezar. Don Fernando está nada más con su don, ya el ángel lo tiene ahí al lado. ¿Qué pasó, Arturo? No, pero digo, un abrazo, una cosa así fraternal no se le niega a nadie. Shell no se le puede dar un abrazo. El amor es general. Hay un dicho, hay un dicho, hay un dicho popular que dice que no importa dónde calientes el agua, el chiste es que te bañes en casa. No, muy mal. Y también por otro lado dicen que el que estés a dieta no significa que no veas el menú. Así es, y a poco no te llevan a ver, prueba a ver cómo están estos quesitos. Ajá, sí, sí, ajá, no, no, no. Entre hombres te veas. Estoy contigo, Fernando, y si hay necesidad de hacer un programa para explicarle cómo se... ¿Está tu angelito por ahí cerca? No. Ah, qué bien, qué bien, muy oportuno. Yo espero que nos esté escuchando, Ruth, escuchando este programa. Yo ya le pasé la dirección y... La forma de escucharlo. La estación, ¿no? Sí. Yo espero que ella lo esté escuchando. Esperamos que sí. Pues bueno, le mando un beso porque a mí me dio un regalote hoy. Ruth, esperamos también. Ya deja de presumir el regalote, no ves que a nosotros Santa Cruz no nos trajo nada. No. No, pues esperamos que sí, que sí escuche Ruth y la felicitamos. A mí ya me lo trajeron los reyes, ¿eh? De veras. Díganle a sus reyes magos que no sean tan mezquinos, ¿eh? Oye, es que pasan de volada aquí por la frontera, van volados primero a México y ya de allá para acá ya llegan bien castoreados. Lo que pasa es que ustedes no se portaron bien durante este año, entonces ustedes tienen reyes... No, al contrario, demasiado bien. Ustedes tienen reyes malos, no reyes malos. Bien. Se llaman malhechor, gaspeor y basaltar. Ándale, ándale. Es que son los que están cerca del río. Sí. Esos son los que nos tocan. No, y es que en realidad nosotros no deberíamos estarle pidiendo nada a los reyes, pues si nosotros somos acá nomás... De Santa Claus. De Cris Crincol. Por eso no nos traen nada, porque no les gusta cruzar el charco. No, y aquí... No tienen papeles. No, no, dejas los zapatos afuera para que te dejen algo los reyes y se llevan los zapatos. ¿Sabes cuál es la bronca? Yo creo que aquí los customs en el puente los checan mucho, entonces acá a ratito andan perdiendo cosas que declaran. Es una bronca pasar el camello de allá para acá. Sí, no tienen que declarar mucho o regalo. Dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me quedo de este lado. Sí. Y además el programa ese de Bienvenido Paisano no funciona. Con los camellos. Ni con los elefantes. Oye, no lo vas a creer, Fernando. Estamos viendo, nosotros tenemos la vista aquí de Río y los dos puentes. No puedo entender de veras esa gente cómo se anima a ir sabiendo que va a ser estas colas de 10, 12 horas. Pero déjame decirte que el Hotel Río Plaza... Ah, claro que sí. Estaba allá abajo mucha gente esperando, yo creo, salir ya con sus maletas preparadas. Yo me sorprendí, pero creo que esperaron porque irse viernes, sábado y domingo era criminal. Pero parece que también hoy fue muy criminal. Pero bueno, oye, y esa es también muy buena idea, aquí lo vamos a platicar, Fernando. ¿Cómo nos gustaría de veras hacer algo que se presente, Fernando, por acá, por estos lados? Y si no, que nos visite, se vaya de shopping. Pues sí, el día que vengas a la chiviada, Fernando, nos avisas con tiempo y te recibimos. Bueno, pues díganle a la flaca que yo quiero tanto que estoy listo, ¿eh? Que el que paga, manda. Órale, sí le decimos, sí nos rajamos, claro que sí. Oye, Fernando, bueno... No, le mando un beso muy grande a Aurora Salazar. Muchas gracias. Gracias, aquí está con nosotros en el grupo de Juventus, Mariel. Ahí te está escuchando. ¿Estás escuchando? Mariel es la hija de la flaca. Es la hija grande de la flaca, la que le conocemos, ¿verdad? Y que además está preciosa, ella la vi ahí en Facebook. Está preciosa, de veras. Nomás que ella no sabe, no le digas nada. No le digas mucho, por favor. No le digas nada. No, yo creo que sí, hay que decirle para que tomen conciencia, ¿eh? Yo creo que sí, al menos para que no agarren cualquier cosa, de veras. Mira, el gran problema que tenemos... Para que no se parte del menú que ustedes están proponiendo. Claro que no. Ajá. El gran problema que tenemos nosotros, la gente mayor, es que no le hablamos con la verdad a los jóvenes. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es un gran error. Sí. A los jóvenes hay que hablarles de frente con la verdad para que no... Para que tengan una perspectiva más clara de la vida, ¿no? Sí. No, no, no. A nosotros el problema es que nuestros padres no hablaban tan abiertamente, pues porque había muchos prejuicios de por medio. Sí. Ya no, ya con tanta información que tienen, con internet y con tantas vías alternas abiertas a la información, lo que hay que hacer es hablarles con la verdad. El problema es que ya no hay tiempo para hablar. Ahora la situación ya no es hablar, ahora es ya no... Antes no hablaban por los prejuicios y ahora no hablan por falta de juicio. Vi una publicación que hicieron ahí en Facebook de un restaurante que dice, aquí no tenemos Wi-Fi, hablen entre ustedes. Sí, está buenísimo. ¿Perdón? Ah, pues... No, no, y ya cuando te pones a hablar con ellos ya resulta que ya el tema, el que escojas está dificilísimo, ¿eh? Ajá. Y ya cuando les empiezas a tratar de explicar algo para que lo aprendan, ya te salen con que... No, papá, ya eso, ya esa es otra versión, ya eso ya no se usa, ya es así, ya está. Pero en las cosas más elementales sí, sí conviene decir la verdad. Así es de claro. Vamos a... Yo creo que no hay nada mejor que decir la verdad. O sea, aquí los problemas que existen en los seres humanos es no ser honestos. Sí. Mientras tú seas honesto no vas a tener problemas. Si dices mentiras, algún día va a brincar. Sí, no es... Y te va... Es cierto, es más difícil mantener una mentira que se va haciendo cada vez más grande. No hay como decir la verdad y como decía mi mamá, más vale una vez colorada que cien descoloridas. Así es de que no hay otra. Decía mi abuelito, mira, mira hijo, más vale una bonita para todos que días feas para uno solo. Oye, qué sabios eran esas gentes, de veras, aunque aquí... Perdón, era al revés, más valen diez bonitas para todos que unas feas para uno solo. Eso tiene más sentido. Claro, así era. Son los lapsos brutos de mi parte. Oye, y te iba a decir que aquí hay un programa en que le vamos a dar una revisada a los dichos porque ya hay unos que no... no aplican, ¿eh? ¿Verdad? Y con este tipo... Déjame platicarte algo, Arturo. Eh... Que me pareció muy curioso. Dicen que llega un tipo con su esposa y le dice, mi vida, el fin de semana me voy a Cuba con mis amigos, ¿eh? Y voltea a la mujer, lo ve y le dice, no hay problema, mi amor, ojos que no ven, amanece más temprano. Y el marido le dice, oye, mi amor, eso como que no va. Dice, ni tú tampoco, mijo. No hay que saber quién manda. No andes organizando viajes a ningún lado. Pero qué linda, como quiera le dio chance, ¿me entiendes? Ándale, muy bien. No, no hay como saber en dónde estás parado, quién manda, cómo pedir las cosas. Seguramente era una mujer inteligente de 50 o más. Así es. Claro. De 40 también. A ver, Ruth, ¿qué... Ruth, discúlpame, lo tengo escrito, por eso lo mencioné. Pero... Ruth González. Casi, casi es lo mismo. Ix. Mande. Si quieres ya declararte por completo mujer muerta aquí con... Me puedo, puede decir. De una vez, declarate ya muerta porque perdiste tu oportunidad, tuviste mucho tiempo y no pudiste decir nada. Me muero. Ya me muero. ¿A quién le dices eso? En este momento me muero. Y Chele está ya en Obolaredo en la cabina de Estéreo 91. Fue la que hizo la llamada y la que está profundamente y perdidamente enamorada de ti. Y yo de ella. Pues sí, pero como quiera... No me digas eso que no voy a dormir. No voy a dormir. Ponte a hacer tamales, hombre, para el día de la candelaria. Acuérdate que el amor de las mujeres entra por el estómago de los hombres. No, yo cocino riquísimo. Ahí está. Te lo juro que cocino riquísimo. Dice, yo como mucho mejor. Es cuestión de hablar con Ruth y llegar a algún arreglo, hombre. Yo creo que sí. No, 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 no hay forma, ¿eh? No. Hay desecho humildad, pero no hay forma. No, no, no. Pues yo ya recibí mi regalo de Reyes Magos. Escuchar a Fernando es mi regalo de Reyes Magos. Ándale, muy bien. Oye, no, Fernando, ya en serio, de veras, para mucha gente de acá del norte, ¿eh? Es un regalo muy agradable escucharte, saber que estás bien, saber que retomas la carrera con más bríos, que te está yendo bien en todos los aspectos, profesionalmente y ahora sentimentalmente, que nos da mucho gusto que sea otra etapa más productiva de Fernando. Fernando, vamos a ver qué se puede hacer para verte por acá por el norte. Mientras, pues bueno, los que puedan darse la vuelta a Guadalajara, que anden de pasada, pues el 13 de febrero, antes del día. Se me viene a la memoria una frase de Joan Manuel Serrat. Yo me sentía en un cuarto oscuro, ¿no?, con la luz apagada. De repente, con lo que Ruth vino hoy, le subió el switch y el cuarto se iluminó. Pero Serrat tiene una frase en una canción que se llama Bienaventurados, de un álbum que se llama así, Bienaventurados. Dice, bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque de aquí en adelante todo será cuesta arriba. Es como veo yo mi vida. Sí, es cierto. Es buen pensamiento, una buena reflexión, tenerla a la mano, no sentirnos perdidos. No hay nada que nos pueda dejar ahí en el suelo. A mí me lo comentaron de otra manera, que no importa cuántas veces caigas, sino que nunca dejes de levantarte. A mí mi mamá siempre me dijo, del suelo no pasas. Así es. Así es. Es buena idea tenerlo a la mano. Un ejemplo vivo, contigo, lo que nos has platicado, lo que has pasado. Y una vez que conoce uno tu historia, parece mentira, se saben mejor las canciones y la interpretación. Ya sabe uno de dónde viene el sentimiento. Entiende uno mejor esa letra. Ya habíamos hablado en la vez anterior que me hicieron el favor de darme espacio en este programa. Habíamos hablado de que yo ya he decidido cantar puras cosas que tengan que ver con mi vida. Excelente. Y cosas que sean reales, que tengan que ver con mi verdad. O sea, como dice Nior Camargo, esta es mi verdad. La verdad, verdad. Es muy buena idea, Fernando, porque sí se refleja en la gente que gusta de esa música. Pues es gente que lo identifica como verdadero, como sincero y lo disfruta más. Así es de que es muy buena idea. Te felicito. Nos da mucho gusto escucharte bien, saber que estás bien y que te siguen pasando cosas buenas. Y que, como dices tú, de aquí para adelante no hay más que buenas. Así es de que es qué bueno que estamos cerca de ti y esperamos vivirlas junto contigo. Aquí te vemos. Esta es tu casa, Fernando. Muchas gracias, Arturo. Yo lo que te quiero decir es que el año 2013 fue un año no grato para mí y para muchas personas. Incluso para Ruth González. Y que este 2014 ha arrancado muy bien. Entonces yo espero que así siga y vamos a trabajar porque así venga, ¿no? Hacer las cosas de Dios para que Dios haga las nuestras. Así es, Fernando. Qué bueno. Nos dio gusto que estuvieras con nosotros. Quisiera decirte, nada más dejar algo ahí, hacer un reconocimiento al maestro Nelson Ness, ¿no? Sí, cómo no. Que nos adelantó. Así es. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Y tuve también, en mis inicios, pues, con las canciones de él, pues yo inicie también cantando algunas canciones de él, ¿no? Como Quién eres tú, tus ojos castaños y muchas otras canciones, ¿no? Sí. Y sí, reconocerlo. Ahí el maestro Nelson Ness, igual que yo, tuvo problemas de adicciones. Sí. Él escribió un libro, no recuerdo el nombre en este momento, pero es donde él hablaba de sus problemas y de cómo logró superarlos, ¿no? Que en el caso de él fue convirtiéndose al cristianismo, el chico cristiano. Sí, así es. Y él habla de muchas cosas, da testimonio muy padre en ese libro, ¿no? Sí. Y yo recuerdo de cosas que él hacía, de aberraciones, que él vivía, cómo se comportaba y, bueno, hacía cosas que eran increíbles, ¿no? Cosas que yo no hice, no hice porque no tuve ni la imaginación, ni la capacidad, ni el dinero para hacerla. Bendice a Dios. Qué bueno. Pero tengo muy grabado en mi mente que él cierra con una frase que a mí se me quedó grabada y que ahora la llevo yo como parte también de mi vida, ¿no? Dice, no soy aún el hombre que quisiera ser, aún no soy el hombre que debería de ser, más con la gracia y la misericordia de Dios, ya no soy más el hombre que era. Y eso es, no sé si estoy claro. Sí, está clarísimo, claro que sí. Por supuesto que sí. Así hay que ser, ¿no? Así hay que ver la vida y hay que darle para adelante. Y yo lo recuerdo con gran cariño y pues vaya a donde quiera que él esté, mi reconocimiento y mi gratitud, ¿no? Claro que sí. También Alma Muriel, que tuve la fortuna de conocerla, una actriz bellísima, que muere de una forma, pues increíble, ¿no? Sí. Joven, talentosa, hermosa y fallece ayer también. Sí, creo que de una pulmonía. Un reconocimiento para ellos, ¿no? Claro que sí, Fernando. Viniendo de tu parte, es de veras una manera de reconocerlos muy especial en este programa. Qué bueno que estuviste para mencionarlos y que vaya para ellos un saludo. Así es. Así es. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por apadrinar esta nueva temporada. Como te lo dijimos la vez pasada, te lo repetimos, haznos saber lo que vayas a hacer, dónde vas a estar, la gente está interesada. Vamos a estar muy pendientes para estarles platicando y en lo que quedamos. Vamos a ver cómo le hacemos para que te des la vuelta para el norte. ¿Necesitamos la patadita? Sí. La patadita se la sentí desde acá. Yo les agradezco mucho el que me hayan concedido este honor de apadrinar este programa en su segunda temporada. A La Flaca, mi reconocimiento eterno, mi gratitud, un beso y mi amor de siempre, ¿no? A Rodolfo González, también un beso, a quien está en cabina y me llama, un beso y estoy enamorado de ella. Yo también, yo también. Y a ustedes, ¿qué les digo? Nada, por favor. Gracias, una vez más. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios nos guarde. Buenas noches, igualmente. Hasta luego, gracias. No me digas nada, ya. Si te digo que nos mandes a un corte, tendrás oportunidad de apachurrar los botones que debas apachurrar. Así es de que... ¿Qué crees que pueda? A ver, trata, trata, por favor. Así no pego yo. Tus besos se llegaron a recrear a mí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi lisa loca. Las horas más felices de mi amor, fueron contigo. No, 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 no. Polonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Somos muchos los que nos levantamos con el primer rayo de sol para escuchar al mar. Muchos los que dedicamos los días para que nuestros pescadores tengan mejores herramientas y calidad de vida. Muchos los que atravesamos las aguas para darle a México un nuevo horizonte. Si eres productor, infórmate de los apoyos que puedes recibir en zagarpa.gov.mx. Juntos, alimentamos el futuro de México. Zagarpa. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ser buzo de aguas negras es el trabajo más sucio del mundo. Aunque sea rutinario, está oscuro. Y sientes la basura rozándote el cuerpo. Encuentras lo que se te ocurra. Alfombras, troncos, muebles de cocina, hasta un automóvil. Con todo y todo, me gusta mucho el buceo. Por todo lo que te cuesta ganar el dinero, revisa los elementos de seguridad que garantizan la autenticidad de tus billetes. Es un buen hábito que te protege. Visita www.banjico.org.mx Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés. No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento. Es la única instancia en materia electoral. Actúa en pleno. Y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. ¡Qué bárbaro! Ni decirte, Mix, que estuvo sensacional, ¿verdad? Sí, sensacional. ¿Cuántas veces te han dicho que te quieren de esa manera? No, cállate. ¿Verdad? No te digo mis regalos de reyes. Y tienes que estar de acuerdo que de los mejores regalos que has recibido, los has recibido de parte de nosotros. La verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no es cierto. Muy bien, pues tenemos de fondo musical a Petula Clark con Downtown, porque nos preguntaron aquí por el web. Y efectivamente es una canción que Coque ha estado prometiendo que se va a aprender, pero no llegamos hasta... Ya me aprendí la siguiente línea. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, ahí va. Ahí la lleva, señores. Esperemos que para algunas dos... Ya me traes dos temporadas y ya me la acepto. Dos temporadas y ya prometemos cantarla hasta a capela. ¿Aca quién? A capela. Bueno, por otra parte queremos comentarles, y no sé si te enteraste, Mix, pero acá hubo un rumor muy fuerte acerca del flu y de varias... Acá también, ¿eh? Sí, no, de aguacatazos y de árboles que no existen aquí y todo eso. Como la esencia de este programa es hablar de cosas positivas, lo positivo es que oficialmente, después de una junta, está comprobado que no hay un outbreak, que no hay una epidemia. Sí hay muertes relacionadas a problemas de congestiones... Este... Dime, Magui. ¿Respiratorias? Respiratorias. Ah, dile, muchas gracias. Que es lo normal, inclusive estamos abajo de la media de lo que se espera por año por estas temporadas. Están comprobadas 14 fallecimientos hasta la fecha. Entonces, el dato positivo es que, señores, sí hay que tomar las medidas que siempre se toman, tener mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura, cubrirse, no salir así nomás. Y si no hay necesidad de andar en la calle, pues, ¿para qué? Y si es usted mayorcito de edad, como tú comprenderás, Coque, este, pues, con mucho más razón, ¿o qué a mí que me sacan con la mollera destapada? O sea, pues, ¿cómo? Ya me mandó mi cuñiz una gorrito del capitán, y este, ya como quiera que sea, ya no se le sale a uno el humor por ahí, ¿me entiendes? Fíjate que yo la tengo difícil, ¿eh? Sí, tú de veras, qué buena puntada la tuya, que en tiempo de frío te quitas la melena. Digo, ahorita nos comentas cómo, de dónde nace esa locura de hacerlo de repente, por lo que ya sabemos, no dejarlo solo, digo, ya, digo, está comprobado, ¿verdad? Fíjate que no, estaba acompañadito, de momento salió y me dijo, Bueno, pues, quitarle esas compañías. Mamá, ¿cómo ves? No es cierto, ni te dije. Ah, bueno, ya salí ya pelón. Sí, sí, ya salí, sí, ya salió pelón. O sea, estaba pelón ya decirle algo. Pero sí tengo, tengo buenas razones para haberlo hecho. Ahorita nos platicas, fíjate. Sí, claro que sí. Dice, Anita, a ver, Anita, ¿por qué te nos, se nos fue? Discúlpanos, Anita. Ahí va, a ver si, si te, perfectamente, muy bien. No, por lo pronto ya sabemos, no dejarlo solo, y si no estaba solo, quitarle esas amistades. No, espero que no haya sido. No, no, me refiero a que estaba acompañado por nosotros, estábamos los tres en casa. Ok. Bueno, entonces ya no se acuden con él. Aquí estoy escuchándolos. Ah, y Anita, discúlpanos, te nos fuiste solita por culpa de Time Warner, pero ya te tenemos aquí con nosotros. Pregunta, discúlpeme, muchachos, regresamos con la pelada. Dices que si hemos llegado hasta aquí a pesar del caos, lo que habías comentado con, con este, Fernando. Sí, respecto a lo que estaba él diciendo, de que, pues, este, que espera que sea este un mejor año, ¿verdad? De que muchas veces estás, pues, de la depresión, pero, pues, algo que yo he comprobado es que cuando caigo en esos estados de depresión es cuando observo qué es lo que constantemente me, por qué estoy en esos estados, por qué atraigo esas situaciones tan depresivas, y es cuando caemos en el aburrimiento, pero cuando nos damos cuenta de que caemos en ese aburrimiento, entonces es cuando buscamos la manera de salir, o sea, el caos es, yo digo que es una escalera, es una puerta, y nosotros mismos provocamos ese caos, y si nosotros provocamos el caos, pues, tenemos la creatividad y tenemos la animosidad para poder resolver lo que nosotros consideramos un problema, ¿verdad? O sea, ya, y en lugar de convertirlo en un problema, bueno, pues, ahora lo transformamos en una oportunidad de revelarnos y salir de ese aburrimiento. Y lo más sorprendente es que cuando salimos de ese aburrimiento, de veras que parece que, o sea, llegan cosas nuevas a tu vida. O sea, ahora sí que llega el Santa Claus, llega los Reyes Magos, porque te llegan muchas, muchas sorpresas. Es una cascada de cosas nuevas, y precisamente estamos provocando el caos, estamos provocando esas situaciones para poder disfrutar, ahora sí realmente ver a lo que estamos atrayendo a nuestra vida. Oye, Anita, don Georgi, ¿te acordarás un maestro de la música que asesinaron brutalmente acá en... Creo que fue acá en el sur. Decía, no estás deprimido, estás distraído. ¿No te acuerdas quién era? No lo recuerdo. De la trova, ¿no? Facundo Cabral. Facundo Cabral, qué bárbaro, Anita, qué bien. Y es cierto, yo me he topado con esos estados de ánimo, y soy lo suficientemente tonto para no tomarlos tan a pecho, y decir, inclusive lo he comentado, dije, oye, no lo vas a creer, estoy deprimido. Porque ves los síntomas, ¿no? Sientes los síntomas. Pero estoy de acuerdo que puede ser una toma de decisión de decir, bueno, sí, estoy deprimido, pero pues vamos a ver, a ver por qué es. A lo mejor es un alimento, o a lo mejor me falta un químico, o a lo mejor, no sé, el sol. Salir a caminar que te dé el sol, el aire, o eso, algo natural. Es que es así, detrás de todo caos viene el orden. Esto es una ley física, es una ley universal. Acuérdate que hubo caos cuando explotó aquella masa incandescente de mucha energía, y vino el universo, y vinieron los planetas, y vinieron los sistemas, etc. Yo no estaba, yo no... Detrás del caos... No, no, te acuerdas. Sí, no, van a empezar con que no, que tú... No, no, no. Acuérdate, acuérdate, tú estabas ahí y hasta lo filmaste. Fueron tus primeras cápsulas. Primeras fotos. Primeras fotos. Muy bueno. No, yo sí tenía una tía que andaba en una pierna, porque todavía no sé que enfriaba muy bien la tierra. Andas tremenda, Celide. ¿Mandé? Andas tremenda. Sí, andas bien suelta. No, deja que agarre más confianza. No, deja que se tome un martini, si está puro un cabecito, imagínate. No, no, ahorita estoy tranquila, tranquila. Estamos empezando y no quiero que se sientan mal. Lo que no sabe don Arturo es que el martini está a la mitad de mi café. Fíjate. Te digo. Él lo toma así muy abiertamente y yo cerrado, porque uno va a decir, oiga, ¿qué pasa en ese? Alguien que tenga cordura. Sí, sí, por favor. Entonces te decía que esto es natural. Esto es una ley física. Pasa incluso con el organismo. Cuando tú estás recargado en el organismo, te viene un caos por todos lados, ¿verdad? Puede ser superior o inferior, pero te viene un caos hasta que llegue el orden. Pero a lo que comentábamos ahorita, ¿no? Cada quien le da la intensidad. Así es, así es. Digo, uno lo toman a la tremenda, otros lo toman muy a la ligera. Digo, también no al grado de que no tengas ni un sentimiento, pero digo, perdida. ¿Qué pasa con el organismo? Todos finalmente son mecanismos. Lo que sí es bien importante decirle a la gente es que cuando la depresión no la puedes controlar tú. Es importantísimo que busques ayuda, porque el cerebro empieza a generar neurotransmisores que hacen que seas todavía más deprimido. Entonces, te deprime el calor, te deprime el frío, además de que el frío es la temporada donde más periodos de depresión tiene la gente, porque es donde más apapacho necesitas. Entonces, la soledad se agudiza para las personas que están solas o para los adultos. Entonces, deberíamos de buscar qué recomendarle a la gente que por obligación, no obligación, sino por circunstancias, están solas por grandes periodos y más en tiempo de frío, ¿qué podrían hacer para...? Escucharnos, ya oíste a Doña Mari. Muy bien. Exactamente. ¿Oí es buena idea? Sí, 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 es que es una realidad. Somos una opción. Escuchad, Don Arturo. ¿Qué pasó, Don Arturo? No, es que no estoy pensando en función de que nos van a oír las 24 horas. Pero definitivamente Arcanaza sí está, y están las posibilidades. O sea, es que es cierto, esto es una terapia, y es una terapia que la gente necesita. Hay que buscar actividades que nos hagan reír, hay que buscar cosas que nos hagan sentir bien. Doña Mari es un ejemplo perfecto de lo que el compartir con gente como nosotros, y que yo sigo insistiendo, y perdón si suena presumido, pero la realidad es que yo creo que Dios pone gentes en el mundo con una misión, y nuestra misión como hacer un programa, es llevarle a la gente amor, es llevarle a la gente calor, es llevarle un mensaje de que las cosas sí están bien, de que sí se puede salir adelante, de que hay muchas cosas en el mundo buenas como Don Arturo, Doña Celidé, Don Giorgi, Doña Maggi, los Juventus, etcétera, etcétera. Me explico, somos un ejemplo. Entonces, invitarlos a que nos escuchen, pero además, que tengan, cuando esos periodos lleguen, busquen reír. Simplemente asómate al espejo y sonríe, y verás cómo te cambian las cosas. Si no, que vean a coque. Oye, espérame. Sí, inclusive la terapia de la risa, pues en un principio, uno cuando está deprimido, no quiere reírse, ¿verdad? Y uno se forza o se fuerza, no sé realmente cuál es la palabra, a hacerlo, pero es práctica, es práctica y práctica. Llega un momento en que comienzas a reírte, fingido, 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 pero llega un momento en que ya te sale y entonces te sales. La cuestión es estar interrumpiendo ese pensamiento que nos trae a esa tristeza profunda, ¿verdad? Es estarlo interrumpiendo, 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 hasta que ya se haga algo automático, de que caigo en esos estados de depresión, pero también puedo salir y aprendo. Que tengan los instrumentos para hacerlo, saber que no hay que enterrarte en ese estado depresivo, pero que hay formas de salir. Pero hace falta recordárselo a la gente. Como dice Magui, termina este programa, queda grabado, lo pueden ver en la mañana o inclusive a la hora que quieran, ahí está para que vean el programa que ustedes quieran. Antes de irnos queremos saludar a don Mario Conde, como siempre agradecidísimos, porque pues la entrada que tenemos es de la autoría de don Mario Conde y aparte, pues que siempre está ahí al pendiente de nosotros y de los programas. Dice que saludos a todos los enfermitos de gripe y qué mejor ahora que fue Día de las Enfermeras. Así es de que hablando de las cosas... A mi mami, un besito para mí. Tu mami es enfermera, hay un abrazo enorme. Yo creí que estaba enferma de gripe. Porque la verdad yo creo que ser enfermera es uno de los servicios más increíbles, una de las misiones más hermosas que la gente puede tener. No es cierto, está de la fregada. No, 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 discúlpame que ellas lo hacen con amor. A ti te está de la fregada. Ponme en la línea a tu mamá, a ver si es cierto lo que dice. A ver, a ver, te lo compruebo. Te lo compruebo. A ver, pruébamelo. ¿Nos pueden? Ay, Dios mío, don Arturo. ¿Cuántos más necesitan? Yo quiero... ¿Va una pausa, por favor? Yo quiero que a mí mismo lo pruebe. Vámonos, por favor, una pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche. Es tuya. Gracias. Ah, no. Estamos en La Noche es Tuya. No te vayas. Estéreo noventa y uno. Noventa y uno punto tres. Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E, F, M. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Con cincuenta mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número tres mil ciento cincuenta y uno. Polonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Noventa y uno punto tres. Estéreo noventa y uno. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en radio. Porque al gobierno de Nuevo Laredo le preocupas tú. En estas celebraciones decembrinas y fin de año se implementará el programa de alcoholímetro. La dirección de tránsito y vialidad estará previniendo accidentes. Haciendo la prueba de alcoholímetro a los conductores. Manejar ebrio tiene consecuencias como multas desde veinte hasta cien salarios mínimos. Queremos para ti y tu familia unas felices fiestas. Diviértete con responsabilidad y ayúdanos a evitar accidentes automovilísticos. Nos toma conciencia. Gobierno de Nuevo Laredo. Siempre con la patria. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes. A gozar de efectiva y plena movilidad. Y a tener las mismas oportunidades. A disfrutar de una vida plena. Y como todos, a ser felices. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. ¡Qué bonito se escuchan cantando! Muchas gracias. Gracias, mami. ¿Vieras cómo nos vemos bañándonos? Pero no lo podemos pasar. Mami. Marley. Buenas noches, mami. ¡Ahí está! ¡Ay, gracias! Muy buenas noches, mami de Ixche. Ahí está mi mami. Muchas felicidades por el Día de las Enfermeras. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas bendiciones por toda la gente que usted atiende con el corazón. Preferimos que las atienda con las manos, ¿eh? Por eso se hacen todos. Oye, mami. Aquí platicando estábamos hablando precisamente de la labor que tienen ustedes las enfermeras. De todo el cariño, todo el amor que le brindan a sus pacientes. Porque no, nada más los atienden. Y aquí Arturo nos estaba preguntando. No, es que no queremos que... ¿Cómo te llamas tú? ¿Se lidé? Empieza a echar mentiras. No, es mentira. Empezó con que no, y que el amor, y que las cosas... Y la verdad... Ah, no, es que era una... Tú dijiste que es horrible atender a los... No, 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 yo no dije eso. Usted dijo que era una ocupación maravillosa. Sí, así es. Claro que no. Claro que sí. Mi mamá se enamora de sus pacientes. Señora, ¿cómo se llama? Mi nombre... Sí. Es Eloisa Villarreal López. ¿Y por qué le puso... López. No, no te creas. Ya con eso. Sí, ya, gracias. Ya, no, no. Con eso. A ver, platíquenos, señora. Es cierto lo que dice Celide, que es algo maravilloso. ¿Es verdad que batalla usted mucho? No. Hasta luego. Buenas noches. Ay, gracias. Esa es mi mami. Gracias, preciosa. Además es López ya con eso. Te digo, no, son muchas porras. A ver, este, Coque, háblale a algún amigo tuyo, por favor. No, ahorita si te traigo mis amigos, esto se comienza. Mi mami se enamora de sus pacientes. Bueno, la pregunta es si batalla mucho, ¿con qué? No, no, no. ¿Con Michelle o con mi chaval? No, no es una profesión así que diga usted, ah, ¿cómo me mato por ser enfermero, enfermera? No, cuando te gusta tu profesión, la haces con amor, con dedicación y con cariño. Entonces, atiendes al paciente como si fuera tu familia. Bueno, entonces usted no me dejará mentir. ¿Por qué dejan que estén enfermeras que no les gusta su trabajo? ¿Te han tocado a ti? Uy, o sea... Arturo, es que a lo mejor no aflojas. Te dicen y no quieres. No te ha tocado nada. Mire, le voy a platicar algo, señora, para que me diga usted si esto tiene sentido. Hospitalizado, batallando para dormir, me encuentro por fin ya en los primeros 15 minutos de sueño, y van y me despiertan para darme la pastilla para dormir. O sea, ¿dónde estudiaste, criatura? Bueno, no, 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 eso no está bien. Y fue en Estados Unidos, para que no le voy a echar toda la culpa, ya que porque estudiaron en la universidad gancito, ¿verdad? Pero hágame el favor, o sea, sentido común. Luego, cuando te llevan las cosas de malas, que te avientan, no le digo el día que me rasuraron para operarme del apéndice, porque es más, todavía estoy... Me acuerdo, y todo se me pone chinito. Pues, qué malo estuvo eso, qué malo estuvo la atención, y por una persona la llevamos todas, ¿verdad? Por una persona que lo trató mal. Dicen, las enfermeras me trataron mal. Sí, les echan la culpa todas, de verdad. Las enfermeras, sí. Pero por una persona, por una enfermera, que en realidad no le gusta su profesión, no sabemos por qué, a lo mejor no tenía otra cosa que estudiar. Pero debería de haber, ¿verdad? Es que también hay de pacientes a pacientes. No, no, eso no tiene nada que ver. Y dígame que no. Todos los pacientes merecen respeto y buen trato. Estoy de acuerdo. Pero debería, en la escuela, sí, para detectar quienes tienen, de veras, el... Vocación. Vocación. Esa es la palabra. Pero esto es lo que te decía yo hace un momento, Arturo. O sea, ser enfermera es una vocación, es una misión de vida. Sí. Es algo, es un don. Y no todos lo tienen. Hay enfermeras que son enfermeras porque resulta que hay un intercambio entre México y Estados Unidos, un ejemplo, y te ofrecen pagarte 50 dólares la hora cuando en México el sueldo está a 25 pesos el día. Entonces, pues bueno, yo me hago enfermera y vengo y gano un billete, ¿estás de acuerdo? Aunque no me guste y te atiendo mal. Pero la enfermera que es enfermera de corazón, ahí la tienes en el teléfono. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene usted de ser enfermera? 31 años. No, hombre, qué bárbara, de veras. Usted fue enfermera cuando ya ahorita ya podría ser doctora. Oiga, tiene... Cuéntenos algo acerca de... Algo que le haya movido a confirmar que escogió usted bien ser enfermera. Algo que diga, esto vale la pena por... O sea, seguirlo atendiendo gente necia como uno. Este, bueno. Es una historia muy larga y no terminaríamos en todo su programa. Nos faltan... Tendríamos que ocupar varios programas para yo platicarle, pero lo voy a decir aquí rapidísimo. Aquí vamos a estar toda la semana, ¿eh? Bueno, el por qué. Sí. Mi esposo. Sí. Que ya murió. Ajá. Él fue el que me motivó porque él era anestesiólogo y él necesitaba a alguien que le ayudara. Y yo ya no había terminado de estudiar, yo había estudiado dos años. Ajá. Y con él fui aprendiendo y él me enseñó a atender a la gente con cariño y fue donde más me empezó a gustar más mi profesión. Sí. Que le voy a platicar que yo tuve, él murió, yo tuve que a fuercita meterme a estudiar y titularme para poder entrar con una plaza y poder, este, pues que me pararan un poquito más para poder sacar adelante a mis hijos. Sí. Y lo hacía con mucho gusto, con mucho amor, con mucho cariño porque aparte de mi trabajo como enfermera en el hospital, yo cuidaba pacientes en la noche porque si no, no la hacía, eran cinco hijos. Ok. Pero... Lo hacía con mucho amor. Hasta el momento, después de todos estos años, no se arrepiente. No, no. ¿Alguna vez pensó que podría ser otra cosa en lugar de enfermera? Díjese que no. No, no, no. ¿Cuánta gente como usted habrá en la medicina en México? Porque la verdad, son tiempos ya más movidos, la gente no tiene tanto criterio como para, y menos los jóvenes, como estaba comentando Celide, que ya ahorita tomar una decisión de vida en base a lo que tú quieres ser de deberas es muy difícil. Ahorita están basadas en cuánto me van a pagar y cuánto voy a valer en esa profesión. Entonces, conseguir a alguien que haga las cosas como debe de ser y hacerlas de corazón porque le gusta su trabajo ya es bien difícil. Por eso, hoy en el Día de las Enfermeras les deseamos de parte de todos aquí en Arcanaza la mejor de... los mejores de los abrazos. Si pudiéramos íbamos para allá dárselo. Pero yo sé que... La buena vibra y el amor, de verdad. El que le digan que agradecerle el trabajo que usted hace por la gente que más la necesita en el momento preciso, de veras, yo sé que cuenta. A uno le gusta que le digan que está haciendo bien su trabajo. Así es. Y Dios la llena de bendiciones y una de ellas es su hija Excel. Ah, sí. Algo tenía que hacer mal, señora, de veras. Dios me ha llenado de bendiciones con los cinco hijos que tengo porque, gracias a Dios, Él me ama. Yo siempre he dicho que Dios me ama con darme esos hijos tan hermosos que tengo. ¿No tenían tele o qué, señora? Fíjese que si mi esposa no se hubiera muerto, yo creo que hubiera tenido más hijos. Ya ve. Madre. Qué bárbaro. Porque eres de los que Dios nos manda. No seas envidioso, Excel. Yo encantada. Si ya le salieron buenos los primeros, pues ¿pa' qué siguen haciendo mal? Ya ve lo que dicen, aquello de que echando a perder se aprende. Ya sé. Entre más, mejor. No, pero esta le salió buena. Excel, ¿fue de las primeras, señora? Yo soy la del medio. Ella es la del medio. ¡Qué bárbara! Sí. Ella es la tercera. No le digo. No, es muy bonito hablar de la profesión de enfermería. Sí. Sobre todo si aplicamos los valores que aprendemos en la escuela. Los valores. ¿Se lo sabe? Los valores, sí. La ética, sobre todo, es el primer valor que debemos de tener. Y el primero que se pierde en otras actividades. Sí. Y que mucha gente se le olvida. Sí. 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 Así es. Y eso sí, el respeto a la moral, todo eso debemos de aplicarlo. Y sobre todo, algo que yo hago mucho y que siempre lo he hecho es que en los hospitales los pacientes no son la cama uno, la cama dos, la cama tres. Números. Nosotros tenemos que llamar al paciente por su nombre y atenderlo con mucho gusto porque de por sí que vas predispuesto al hospital porque te sientes mal, no vas por gusto. Vamos, Lesslie. Tenemos que atenderlo con amor, con cariño. Así es. Señora, ¿y usted no le ha dado tentación dar clases en la escuela de enfermería? Sí, hubo un tiempo en que quise darlo, pero como me metí mucho al sindicato, duré diez años en el sindicato, no pude hacerlo. Ok. O el sindicato o la escuela, claro que sí. Le hubiera hecho muy bien a los jóvenes de ver a la gente con la experiencia suya de vida, no nada más laboral, el pasar adelante esos valores, no el conocimiento, sino los valores que sabemos que ahorita están perdidos en todos lados, como la ética, la moral. Sí. Entonces, a ver si lo toma en consideración, cómo nos gustaría que gente como usted pasara adelante todo eso que se necesita para ser bueno en el trabajo y en el área de ustedes, pues es importantísimo porque pues tocan vidas en el momento en que más necesita esa gente, ya no tanto de medicina, sino... Fíjese que tengo tres años participando en un programa de calidad. Sí. Todo el año estamos dando pláticas, damos clases y les damos clases, yo sobre todo agarro a los estudiantes, a los de licenciatura que van a prácticas con nosotros. Sí. Y les doy clases yo, les doy una hora. Muy bien. Cuando van y cuando aceptan, porque algunos no quieren. Entonces, yo los invito y les damos pláticas, somos cinco compañeras que estamos todo el año estudiando, actualizándonos y les damos pláticas. Y este, y ha habido de años anteriores, tengo tres años con esto, que van y me buscan. Mire, pues claro. Van y me buscan los muchachos, los estudiantes que quieren ir de voluntarios porque quieren seguir ahí con nosotros en el hospital. Y con mucho gusto los aceptamos. La calidad se ve luego, luego, y hay muchachos todavía inteligentes que saben dónde buscar y que se quieren preparar como debe de ser. Pues nosotros la saludamos de veras, señora, la felicitamos por haber escogido bien, por haber disfrutado todos estos años lo que hace y hace bien. Sí. Así que, qué mal que sea nada más un día, al año, el día de la enfermera, porque se lo ganan ustedes de veras, pero a pulso. Así es de que, pues felicidades dos veces primero porque nos haya hecho el favor de hacer a Mix y que Mix pueda hacer el programa con nosotros. Sí, muchas gracias. Y que haga tan contenta de veras lo que para otros es hacerlo a fuerzas, usted lo hace con esa gracia y con esa felicidad que se le ve, de veras. Sí, muchas gracias. Gracias, señora, por reafirmar que lo que hacemos con amor y con devoción, porque esa es nuestra misión de vida, en realidad sale bien. Es moral y trato social lo que tenemos que hacer. Así es. Nunca debemos de olvidar, no debemos de perder los valores. Así es. Así es. Muchísimas gracias, señora, esta es su casa. Gracias a ustedes. A ver si después tenemos la oportunidad de platicar con usted para otro punto. Luego se las llevo. Claro que sí, cuando gusten. Y les agradezco mucho que quieran mucho a mi hija. Muchas gracias, señora, se lo ganó el cariño de todos nosotros. Se lo ganó, se lo ganó. Se lo ganó. Hasta luego. Gracias, buena noche. Gracias, mami. Buenas noches. Buenas noches, mami. Buenas noches. ¿Es tuya? Así es, señor. 4.0. Así es. ¿Están todos ustedes contentos de hacer este programa? Por supuesto que sí, señor. ¿Quiere que tomemos juramento? No tiene nada que ver con la persona y la pistola atrás de mí. No, nada. Leslie, deja de tocarle el brazo a ese hombre, por favor. Es por vocación. Pregunta de una vez, señora Arturés. ¿Es por vocación? ¿Es por vocación? ¿Es por amor? ¿Al arte? ¿Verdad? No, no, al arte no, señor. Ah, muy bien. Porque entre su arte y mi arte. Yo prefiero los cuadros de... Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Antes de seguir y darle las gracias a Mix por esta bonita llamada. De veras, nada más acertado, Mix. El platicar y salir de las dudas de... Pero es que también nos pasan a una de las mejores... De las mejores nurses. No, pero te voy a decir una cosa, Arturo. Fíjate que precisamente a ti te tocó que te despertaran. No sé si sea bueno o malo, como tú, como lo quieras decir. Ajá. Cuando me ha tocado estar internada por X... Cuestiones mentales. Lo que sea, sí. Cuando me tienen amarrada, sí. No, perfecto. Con tu camisita de mangas largas que se abrocha por atrás. No, pero lo que tú no sabes es que te amarran para poderte observar bien. No sabes tú. Bueno, a lo que iba a platicarte... Dime más, dime más. Era precisamente que cuando me ha tocado estar ahí, gracias a tanto amor con mi mamá, con la familia y todo, quieres descansar y cuando apenas te estás queriendo dormir tantito, entra alguien, y entra alguien, y entra alguien. Te la voy a poner más fácil. Vamos a ver a la hija de Loíza. Dígate bien. ¿Y qué tiene la hija de Loíza? Y entra... Espérame, déjame te digo. Pues apúrate, chico. Entra un doctor, otro doctor, otro doctor, otro doctor, otro doctor, otro, y así. Todos los doctores a ver cómo está su paciente, que es la hija de Loíza, la enfermera, y bien bonito. Bien bonito eso. Me tratan muy bien. Muy bien. Le faltó el punchline, ¿eh? Después te enseño cómo hacerle para contar una historia y que sabemos todos que ya acabaste. Te estoy diciendo que me tratan muy bonito. Muy bien, mira, te voy a platicar de las cosas que pasan en el hospital que deberían de veras, darle una revisada y evitarse, porque resulta ser que llegas, llega una enfermera, te desviste, te pone esa batita que se amarra por atrás. Yo no sé para qué te quitan todo, o sea, pero bueno. Este, te acuestan, te vuelven a quitar la batita, te agarran una... ¿Tienes un fin? ¿Por qué? Sí, una esponja, te dan una talla por todos lados, según ellos ya estás limpio, te... Y luego salen y al ratito tocan la puerta, ¿me entiendes? O sea, como para qué tocas la puerta después de lo que acabas de hacer, ¿qué piensas ver? Me explico. Sí, sí, perfectamente. Deja de eso, ya no toques la puerta, ya pasamos ese paso, ya entra. Ya la etapa ya se libró, pásale. Ya le diste todo. O sea, excelente, muy bien. Y eso, te decía que, pues muchas gracias por haber tenido esa plática, porque pues hoy, día de la semana. Y qué mejor que hablar con una persona treinta y cinco años de servicio. O sea, la verdad, felicidades. Y con mucho amor. Bueno, antes de seguir, quisiera pedirles a ustedes su permiso para escuchar esto que nos dejó el señor Pepe Isnaola. No, adelante. Bueno, muy bien, entonces vamos a los horóscopos. Adelante, señor. Este es el segmento de todo un poco con el buen Pepe Isnaola, que en este momento lo tenemos en versión digital, que próximamente esperamos tenerlo aquí en versión análoga. Análoga digital nunca, nunca va a sustituir la presencia, porque no es lo mismo, no podemos decirle. Es lo mismo, pero más barato. O sea, tener a Pepe así es lo mismo, pero más barato. No, hombre. Es como... Las lucecitas, nunca habló de las lucecitas. No, no se vale. Lo vamos a grabar para que se quede para siempre. Eso no es bien. Sí, no. Bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos don Pepe en este inicio de año, en este subsegmento de todo un poco. Hola, buenas noches, amigos de La Noche es Tuya. Bienvenidos a la temporada 4.0 de esta emisión, de este programa. Mi nombre es Pepe Isnaola y como siempre me da mucho gusto estar compartiendo los micrófonos con ustedes, nuestros radioescuchas de Estéreo 91 y los internautas de Arcanaza.com. Bueno, y como todos los años, ya es bien sabido, nos da por tener resoluciones de año nuevo. Pero una de las cosas que no debe ser resolución, sino que tiene que ser una constante en nuestras vidas es ¿de qué manera puedo tener una mejor situación financiera? Y estoy seguro que muchos de ustedes, como yo, eso es lo que están pensando en estos momentos. Así que para todos ustedes que quieren tener una mejor situación financiera, nos hemos dado la tarea de tener unos tips de ahorro que seguramente les van a ayudar bastante. El más importante que les vamos a dar hoy es un reto de las 52 semanas, el reto del ahorro de las 52 semanas, que ahorita ha estado muy de moda en Facebook, que por cierto, Maggie fue la que me compartió esta nota, este tip, y me pareció bastante interesante y vamos a compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo puedes ahorrar, vamos a hablar en términos de dólares, ¿cómo puedes ahorrar mil cuatrocientos dólares en este año? Dices, está difícil ahorrar mil cuatrocientos dólares, a duras penas me alcanza chivado para los gastos del mes con mes, vivo al día. Pero sí se puede, sí se puede, y este método, si lo quieren llamar así, es muy, muy sencillo. Y se trata, el concepto es muy simple, se trata de ahorrar el número, en este caso de dólares, del número de semana en la que vamos en el año. Por ejemplo, vamos a decir, la semana número uno voy a ahorrar un dólar, la semana número dos voy a ahorrar dos dólares, y así sucesivamente. Al final del año, en la semana 52, vas a ahorrar 52 dólares. Al final del año, ¿qué vas a tener? Mil trescientos ochenta dólares, casi mil cuatrocientos dólares, que vas a tener en tu bolsillo para cualquier cosa que necesites hacer al final del año, no sé, igual y así ya no gastas en los regalos de Navidad directamente en tu tarjeta de crédito, o andas mordiéndote las uñas a ver si Santa Claus llega o no llega, o te puedes ir de vacaciones, o puedes seguir guardando más dinero para un día lluvioso, como dicen aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, este reto va más allá de decir, vamos a ahorrar por 52 semanas. Hay otras formas de ahorro que quisiéramos compartir con ustedes, y que no son tan complicadas, y la verdad sí ayudan bastante. Los expertos financieros nos recomiendan tener en nuestra arca de ahorro, o en nuestra cuenta de banco, o donde ustedes quieran, de perdidos de seis meses a un año de tu sueldo. Y esto pues obviamente se oye bastante complicado, como les decía, porque el día al día es como vivimos la mayoría de la gente. Pero sin embargo, con tips como este, el reto de las 52 semanas no es tan difícil, o de perdido tenemos una herramienta con la cual lo podemos lograr. Así que, viendo esto como un reto, de decir, voy a tener al final de este año seis meses de mi sueldo ahorrado, ¿qué otras cosas puedo hacer aparte del reto de las 52 semanas para ahorrar, que no sea de una manera tan onerosa? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si manejas una cuenta de cheques, y llevas un registro, que es complicado, no es fácil, pero igual y si lo haces, lo que puedes hacer es empezar a redondear de las cantidades que registras a la siguiente cantidad más alta. Por ejemplo, me gasté 42 pesos con 50 centavos, giré un cheque, regístralo como si el cheque fuera por 43 pesos. Al final del año, obviamente, vas a tener, o al final del mes, si así es, vas a tener un poquito más en tu cuenta que lo que tienes en tu registro. Y eso lo puedes sacar y guardarlo. Bueno, ¿qué otra cosa puede hacer? Nunca gastes tus cambios. Guárdalos. Todas esas moneditas que traes en el pantalón que te sobraron, así sean 5 centavos, lo que tú gustes, échalos a un botecito, a un lugar donde no lo vayas a agarrar y al final de una semana te vas a quedar sorprendido de lo que tienes ahí. Imagínate al final del año lo que puedes tener. Hoy en día es más fácil tener tarjetas de crédito y ahora las tarjetas de crédito también son muy espléndidas en cuestión de puntos y algunas tarjetas de crédito te permiten cambiar puntos por dinero. Entonces lo que puedes hacer es buscar una tarjeta de crédito que te dé puntos por dinero y cargar, así como si gastaras dinero en efectivo, cargar solo lo que vas a poder pagar al final del mes, no sé, vamos a decir, tu despensa, la cargas en la tarjeta de crédito, pagas ese dinero al final del mes y tienes puntos y esos puntos después los puedes cambiar por dinero y ese dinero igualmente lo metes en tu cuenta de ahorro. Y al final de cuentas vas a poder, cuando menos pienses, vas a tener esos 6 meses de sueldo en tu cuenta de ahorro. Y el último tip que tenemos, lo que podemos hacer es que, vamos a suponer que eres muy bueno, no sé, con la mecaniqueada o haces artes manuales y de vez en cuando le ayudas a un compadre o a una comadre o alguna cosa así y recibes un dinero adicional, lo que puedes hacer es que de ese dinero adicional que recibiste, en vez de decir, este dinero es mío, me lo voy a gastar todo, lo que puedes decir es, voy a guardar la mitad de ese dinero que recibí y la otra mitad la uso para divertirme, pero esa otra mitad la guardas porque es algo que no tenías esperado recibir y tu arca o tu cuenta de ahorros crece. Así que son tips muy sencillos de seguir y que todo el mundo tenemos acceso a ese tipo de dinero adicional, ya sea aunque no tengas la cuenta de cheques, generalmente traemos feria en la bolsa, o alguna cosa por el estilo nos beneficia tener precisamente esa disciplina de ese dinero extra o ese poquito dinero que tenemos no gastarlo. Finalmente lo que tienes que hacer es disciplinarte y ahorrar algo de lo que recibes. Obviamente como les decía los asesores financieros nos dicen que el 20% de nuestro cheque que recibimos deberíamos de guardarlo. hoy en día es muy complicado si no tenemos pequeñas herramientas como esta. Así que si ninguna de las otras te gustó el reto de las 52 semanas es muy fácil de seguir sobre todo porque ya tenemos una meta bien definida de lo que tenemos que guardar. Las semanas del año nos lo están dictando y no es tan complicado. cómprate un jarrito o de alguna salsa que compraste y que te sobró o algún bote de agua de esos grandes o guarda úsalo para meter tu dólar o lo que tú quieras en tu en ese bote y hazlo como que no lo tienes y al final de las 52 semanas vas a tener casi mil 400 dólares y lo haces en dólares. Nada despreciable. Para hacer esto más fácil en la página de arcanasa.com vamos a subir un archivo de Excel donde puedes meter las cantidades de dinero que tú quieras y te va a dar la cantidad que vas a tener al final del año. Es como un un template que le dicen en inglés como se le dice en español se le dice un machote para para que puedas usarlo y al final de cuentas se te haga más fácil guardar la cantidad que tú quieres. No se te olvide no se te olvide que aquí estamos cualquier pregunta cualquier cosa que tengas si nos quieres llamar al programa ya sabes 715 1111 allá en la cabina de Estéreo 91 o si nos quieres contactar por Twitter estamos en arroba arcanasa en tune in estamos en arcanasa en Facebook en arcanasa internacional y por correo electrónico en radio itv arroba arcanasa punto com muchísimas gracias por su atención regresamos los micrófonos allá al estudio muchas gracias y que tengan una excelente noche nos escuchamos mañana gracias estás escuchando la radio ahí está don Pepe con sus cápsulas financieras por este momento porque está empezando el año y ahora sí Mix te va a encantar lo que sigue a ver y estate muy al pendiente porque aquí participas tú también Maggie si podemos voltear tantito chicos quien empieza el desorden coque a ver vamos a empezar el cotorreo así es para lo que coque tiene un regalito especial hoy sí con que quieren que empiece con el regalazo o con regalazo 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 yo quería empezar con el regalazo también a ver de qué se trata a ver Mix bien pendiente por si te cae el corcho ok ah ese no es regalo hombre pues como crees no pero el regalo va a ser el que le demos en la boda es que mis regalos son a largo plazo Arturo haces muy bien como al que le cae corcho se casa dáselo a Leslie en la mano por favor Jacobo y para los que nos están escuchando lo que vamos a hacer Mix uy se casa Arturo le cayó el corcho allá vamos a a partir la rosca para ver a quién les toca los tamales del 3 de febrero así es que de la más chiquita de la candelaria el día de la calendaria está Leslie ya le recortó los pies está haciendo una cirugía quiero que sepas sí por lo pronto ese monito ya no va a poder tener familia del niño Dios ándale sí felicidades a la nueva mamá bueno pues muy bien ya tenemos tamales asegurados Mix qué rico ahora Mix escoge quién de los que están aquí quieres que corte la rosca en tu nombre para ver si sale o no la criatura Maggie 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 tienes que cortar el pedazo de ahí va ahora el corte para Mix Maggie córtale exactamente el lado contrario de donde cortó Leslie Leslie exactamente muy bien no 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 yo no la hice yo la compré pero si sabe dónde están las criaturas no no nada más la vi muy bien hubo safe 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 Mix bueno Maggie pues la tuya de una vez y no se valen así no le hables así qué onda no como que la tuya está muy muy rica ah o sea no estás esperándonos gracias les gustó Leslie tenía sus serias dudas porque dijo que guácala la cajeta es que yo no no sí dijo y yo la compré con todo cariño no me Maggie nada no Mix es que hoy en el trabajo compraron una con cajeta y está Don Georgie ahí va Don Georgie hasta ahorita un solo mono oye ¿sabes qué nos está faltando? de chocolate el niño Dios pao pao ah el redoble pues es que no vino el señor de la música pao 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 ahorita tenemos a Don Georgie haciendo el corte quirúrgico ay ah ya gritó la criatura no 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 perfectamente se salva Don Georgie ¿quién? Goldito 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 Selide 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 oye y yo gritando que bueno y que no y pues que bárbaro si sigo yo si te toca te toca te digo tú deberías de cortar antes que yo fíjate que si ahí voy espérame tantito a ver por favor por favor Selide Selide y el señor Arturo está agarrando el cuchillo de la mesa y se prepara para cortar señoras y señores me está dando una muy mala cara desde este ángulo no puedo ver lo que está sucediendo pero le tocó le tocó el niño Dios le tocó al niño Dios y le ha tocado no le tocó señoras y señores esto se pone más reñido cada vez a ver ¿quién va a cortar el pedazo de Mario de Oscar de Pepe? exacto a ver oigan yo también quiero azúcar déjenme azúcar a mí no me gusta la fruta pues dale bueno ¿quién va a cortar el pedazo de Mario de Oscar de Pepe? ahorita sigue Coque ok ok dale Coque aaaah no ¿no? ahí ya está si le tocó se lo ganó se lo ganó se lo ganó aquí está ¿cuántos monos trae? 14 no no la verdad que no sé o sea me imagino que este es tipo fiesta de de allá de Avándaro o sea niño asegurado a ver ¿quién va a cortar la de la de está Coque haciendo el corte le está cortando las orejas ya oí el mío sí se hizo niña sí ya oí el Coque le fracturó oye bueno entonces ¿cómo vamos? Leslie, Coque y yo Arturo falta una criatura falta la de Oscar yo 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 voy yo don Raúl Flores también este no lo van a poder creer puso el despertador y no jaló a ver y no nos pudo hablar pero te esperamos don Raúl ya está escuchando porque dice que es donde está cortando Coque la rosca así somos nosotros y Celide se perfila para cortar su pedacito esperando que ese niño no le salga dice que a su edad ya crió muchos chamacos que no necesita uno nuevo en un 6 de enero que salga ese niño Dios que bárbara Mix como no mandaste los niños que brillaran en el pastel se salvó a ver Mix mande vas a hacer la mano mágica ok Celide 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 A ver aquí está la ruleta rusa ¿quiénes nos faltan? Falta Maggi no Maggi ya cortó falta Oscar sigue la de Oscar va a ver tú me dices en cuál me detengo de dale 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 ahí está bien ese ¿quién es ese? Oscar Oscar le tocó el monito a Oscar el niño Dios no técnicamente le tocó a Celide porque ella lo partió ahí entonces es de Celide no pero apenas si se alcanza a ver la puntita del pie oye como quiere que sea qué empinadora ve o sea falta Mario falta de Mario le tocó le tocó a Oscar el muñequito sigue Mario ok ¿cuál? no pues ya no va a salir a nadie el mono claro este este ese ese ¿quién es Mario? Mario le tocó conmigo Mario Mario Conde no lo invitan a las fiestas pero sí lo lo embarran con el chamaco no pues ya nada más eran cuatro ¿y el de Mario? ah no pues ya salieron los cuatro monos ya salieron los cuatro ya se salvaron no sabes si tienes a ver bueno chécale ah bueno a ver ese es el de Mario este es el de Mario y falta la de Pepe ¿qué Pepe? ah Pepe Isnaula ¿cómo no? Pepe Isnaula pasa esa esa uy la grandota le tocó sin albur sí claro ¿nada nada? no espérenme a ver compa está muy gordo este pedazo espérame ok está haciendo una transfusión no muy no ok ¿ni arriba? no la que sigue la de José Luis tampoco 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 si te dijeron bien nomás había cuatro muy bien entonces perfectamente tamales el 3 de febrero bueno para que Mari Leslie Mari Negrete está al pendiente así es que Mari le tocó tú y Oscar y Oscar usted Leslie y yo perfectamente muy bien ya quedó que rico se ve gracias me bañé muy bien don Raúl Flores si gusta estamos a sus órdenes que rico a ver espérate hay que hacer el brindis ah si por favor brindis por esta nueva etapa no es etapa en esta nueva temporada temporada como si fuera un sitcom americano es la 4.0 mejor que Friends si como no como no y esto si se entiende Georgie 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 muy bien bueno pues para la y quien se va a tomar la mía yo Maggie Maggie muy bien Maggie oye dice don Mario que el día de los tamales ese día si viene porque oye puras promesas de don Mario lo de Oscar lo de Pepe lo de Mario bueno el mío va a ser triple shot ok para brindar por todos ellos ok don Arturo le toca el brindis como no pues estamos aquí todos reunidos a una mesa de cantina no del bohemio perfectamente muy bien y si te digo algo Arturo si dime que crees que yo estoy yo tengo en mis manos ajá un termo pequeño ajá y traigo un ponchecito tu crees bueno pues un ponche de esos de los que se ponen no ese es poncho te lo cambiamos es un ponchecito yo lo hice un ponchecito muy rico de los tang de esos que vienen en el sobrecito no 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 igual Mix aquí ya tengo uno para ti y uno para mí eso te amo muy bien bueno pues en nombre de todo el grupo de Arcanaza que hace posible este programa y otros tantos que va a haber perfectamente les agradecemos mucho que estén con nosotros que disfruten de la felicidad de nosotros de estar cada noche tratando de llevarles lo mejor de cada uno de nosotros y esperamos que sea por mucho tiempo felicidades a todos y que sea un muy buen año salud igualmente salud gracias que bárbaro cuando se hacen las cosas así que rico sabe mucho mejor bueno ya nos prometió don Mario Conde que a los tamales si viene que costa espero que no haya cola si son puras promesas de don Mario hasta que no lo veamos aquí le vamos a creer yo con todo respeto que me merece hay un dicho mexicano que dice santo que no es visto no es venerado así es señor creo que diga así porque se me acaba de ocurrir no si dice así algo por ahí va entonces don Mario no tengo el gusto pero mientras yo no lo vea y este estreche su mano salud lo mejor para esta nueva etapa gracias muchas gracias pero en su presencia sería mejor si no es eso que dicen árbol que nace torcido nunca sale del pasillo me sirve para columpio agua que no es de beber haz la culé ojala en la cadena no se sacina bueno estamos entonces preparados iba a decir listos pero sería una falacia estamos listos para escuchar a Celide con sus brain tips bonito palabra la frase de la semana o sea todo lo demás pequeños pequeños ¿qué pasó? perdón ¿nos vamos primero con la pausa comercial? ¿de veras? ¿ya? ¿tan pronto? no te creo ¿me lo permite? no, no, no bien permitida vamos ay yo si no puedo ¿por qué me hiciste eso? ay yo quiero un hijo de Dios Fernando tus besos se llegaron a recrear a mí en mi boca llenando la ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo perfectamente vámonos vámonos emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio ¿quieres saber en qué beneficia la reforma educativa a los padres de familia? asegura la educación gratuita y la igualdad de trato a todos los alumnos prohíbe condicionar la inscripción el acceso a la escuela la aplicación de exámenes o la entrega de documentos padres, maestros y directores deciden juntos y con transparencia cómo mejorar su escuela con los recursos otorgados por el gobierno una educación de calidad es responsabilidad de todos infórmate en www.reformaeducativa.gov.mx Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República quise venir a dar personalmente las gracias a las diputadas y diputados por dar una pensión a mi abuelita gracias por el puente ahora mi papá va a tardar menos en llegar gracias por la escuela ahora mi mamá va a estar más contenta gracias por el alumbrado la Cámara de Diputados ejerciendo su facultad exclusiva aprobó la ley de egresos gracias a la cual reduciremos las desigualdades sociales y promoveremos el desarrollo económico para generar más empleo Cámara de Diputados 62ª Legislatura Ahora sí continuamos en La Noche es Tuya y es la de Downtown porque estamos en el Downtown creo saber que está en la línea déjame ver a ver si lo escuchamos don Raúl así es Arturo buenas noches que bárbaro Raúl Flores oriundo de la ciudad de Lareo, Texas ¿me equivoco? así es Arturo aquí estamos sí, sí, sí me equivoco porque tú naciste en Nuevo Laredo mira la verdad no sé quién eres quién habla no, don Raúl Flores nos da muchísimo gusto saludarlo tenía mucho tiempo de no escuchar su voz habíamos chateado nada más nos reencontramos en el web pero una persona de toda la vida hemos estado en ocasiones pegados al radio fue el que me hizo que hablara por radio la primera vez fíjate diciéndole los orospocos que tú crees que es palabra nueva mix pero el creador de la palabra orospoco es Raúl sí fíjate nada más qué honor don Raúl usted nos va a hablar de algo que celebramos el día de ahora así es Arturo y no sé qué tanto hayan platicado acerca de lo de los el día de Reyes que celebra el 6 de enero ya han platicado algo y apenas ahorita le pude conectar qué bonita voz don Raúl muchas gracias yo soy don Raúl ah ok pues cómo no el señor se ha cuidado la voz toda su vida a eso se dedica contesta el teléfono en unas grabadoras no no es cierto oye Raúl lo único que les hemos contado de los Reyes Magos es que eran dos blancos que iban huyendo de un negro en un camello es todo lo que les hemos dicho que creo que está mal eh digo no bueno no sabemos realmente fíjate hay muchas cosas que me preguntan que que si por qué se llamaban de esa manera que si eran tres etcétera por qué el 6 de enero que si llegaron cuando eh al nacimiento que si hubo la estrella que si llegaron estrellas hay muchas muchas versiones leyendas y muchas tradiciones verdad pero realmente no la historia cuenta diferente si verdad de acuerdo a los a donde se cuente la historia verdad hay unas historias en el medio oriente hay unas historias de los persas hay unas historias de Israel y hay la historia que se nos trajo del nuevo mundo que es la de España para acá a México que es la tradicional del 6 de enero verdad la que regularmente conocemos todos aquí en América va tú me cuentas que tienes tienes 13 años estudiando en en hebreo Raúl bueno desde el 2005 tengo 14 años de de estudiar la la palabra verdad pero me fui metiendo más y más y más y vi muchas cosas que realmente no como te diré Arturo que no no eran paralelas unas con otras entonces dije sabes que aquí hay alguna situación de traducción o de interpretación que mejor decirme al original y me me propuse verdad empezar a poco a poco hasta que Dios abrió puertos verdad y y ya pude yo este estudiar estudiar del idioma original del hebreo ya llevamos desde el 2005 es uno de mis sueños pero fíjate ese es una un ejemplo para los jóvenes Raúl y una idea buenísima de no quedarte con la duda ni con lo que te digan sino ir más allá buscar fíjate que exacto Arturo fíjate que es bonito verdad que nos cuenten cuentos que nos cuenten tradiciones que creamos verdad pero me decía un amigo mío verdad que le estimo mucho me decía oye tú ya no crees le digo bueno espérame le dije que es creer crees es obedecer le dije mira le dije vamos a que veamos qué es creer y qué es conocer y si tú vas en la carretera verdad en el hora del tráfico allá en en el DF verdad una ciudad grande y quieres pasar de un carril a otro y le preguntas a la persona que va enseguida de ti le dice oye viene coche de tu lado para poderme pasar al otro carril y si te dice el otro no, no creo y yo te pasabas dijo pues no claro que no le dije es lo mismo así es le dije que él está creyendo que no viene carro pero al momento que tú te cruzas solamente por lo que él te dice puede venir un camión y puede pasar un accidente entonces la cosa es de eso de que tenemos nosotros que que investigar y muchas veces sin la situación en contratos legales etcétera etcétera veces nos llevamos sorpresas amargas porque no leemos no vemos y no estudiamos y nada más lo que nos dicen nos creemos todos y exacto exacto y entonces es muy muy feíto eso porque pues ahí es donde manipulan los líderes a las masas políticos y religiones exacto exacto entonces dije no sabes que tengo que irme al hebreo ahí está en lo original empecé a estudiar lo del hebreo para hacer corto esto porque si es extenso me di cuenta que está decodificado ok y que ahí no hay manera de hacer como decimos nosotros acá chanchuy ¿por qué? porque está todo enumerado o sea que si algo se mueve ¿verdad? deja de tener sentido se descuadra todo exacto exacto se descuadra todo y hay reglas hay fórmulas está muy complicado muy bonito y muy fácil de entender yo pensaba que va a ser como practicar chino o algo pero fíjate que habla el idioma original de la de la Torah de la Biblia de una manera que a la gente con la que se estaba comunicando les hablaba de una manera agrobiológica o sea que daba ejemplos de parábolas cosas que van en la vida no, no, no sino que te hablaba con situaciones que ellos conocían porque conocían la agricultura conocían del ganado metáforas aplicadas ¿verdad? si es exacto aplicado todo a a lo que ellos conocían y veían y pensamos nosotros que eran gente ignorante pero no creo que tenían más conocimiento que ahorita ahorita estamos ignorantes ¿verdad? porque no estudiamos la gran mayoría de nosotros yo me considero uno de ellos que por lo mismo entretenimiento de la tele las las cosas que entretienen los juegos etcétera que entretienen a la juventud y a la a la de la mayoría de la gente pues no nos apartamos un tiempo para verificar y estudiar ¿verdad? que es lo que realmente es es verdadero ¿verdad? así es bueno y cuéntanos que podemos bueno que sería el origen de la historia de los tres reyes fíjate que lo de los tres reyes viene viene y ahorita estaba platicando mi mujer con un con un amiguito de nosotros que es muy estudiado en todo esto y todo esto de los de los reyes magos supuestamente es real mira hay muchas cosas que es muy difícil que se inventen personajes y que no o sea es muy difícil que un personaje que sea ficticio que un personaje que sea de mentiras afecte a millones de personas ¿verdad? una de las historias aunque les pongan otros nombres aunque les pongan este otra identidad esos personajes fueron reales o existieron o trascendieron con culturas etc fíjate lo de los reyes magos estábamos viendo que venían siguiendo dicen una estrella y el 6 de enero pues no es la fecha que se que se acomoda a lo que ellos venían persiguiendo o sea no la fecha se hizo acomodada a las fiestas del solsticio ¿verdad? que el 6 de enero viene siendo una fecha de adoración al sol que está en medio de los 359 días que faltan para acabar el año gregoriano y que es también el intermedio de los 359 otros días del 25 de diciembre atrás o sea es como un punto del medio desconozco exactamente a detalle que que se celebre en en esa fecha pero una fecha de los egipcios y de los árabes que utilizaban para adorar al sol como para traer prosperidad entonces cuando comienzan a contar todas estas historias pues las pasan con fiestas paganas al pueblo que le estaban enseñando una fiesta por decir no fiesta sino como una ¿qué te diré? una historia judía ¿verdad? aunque fíjate que los reyes magos estaba leyendo esta historia nos los contó tiempo atrás un rabín que ellos venían de Persia que ellos vieron algo si estos personajes fueron reales ellos vieron algo en el cielo y fueron dirigidos con las con la información que tenían de de profecías ¿verdad? de las escrituras que les había dejado Daniel porque este grupo de personas de reyes magos que realmente eran los sabios de la Torah que estudiaban las escrituras de la casa de Daniel el profeta ellos estaban muy entrenados en lo que eran no los horóscopos pero si la astrología ¿verdad? lo que era la astrología y estaban viendo ellos por eso se atribuye toda la historia de Jesús de la Virgen etcétera etcétera porque el el partir de ellos fue en la en la constelación de Virgo ¿verdad? porque ellos habían visto de acuerdo a las seis siete semanas proféticas seis semanas proféticas y media que estaban setenta semanas perdóname discúlpame que eran ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta días estoy leyendo aquí lo que qué bueno que me dices que estabas leyendo pensé que lo estabas diciendo de memoria ya estaba pensando otra cosa de ti ahorita ahorita estoy leyendo estoy leyendo ahorita los números porque los números si no se no 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 de veras y son bien importantes los números entonces ellos vieron ¿verdad? estaban esperando una señal porque habían dicho que iba a venir un personaje ¿verdad? al pueblo de Israel y ellos vieron una alineación que realmente chequé fíjate yo chequé hasta en la en los artículos de la NASA y hay un escritor de nombre que es uno de los más este prominentes escritores de de la astrología moderna y antigua que es de la universidad de Sheffield déjame recuerdo el nombre de este señor aquí si tengo que leer David Hughes se llama este señor dice que si pasó una conjunción de Júpiter y Saturno durante el año 7 que es aproximadamente lo que se adjudica el nacimiento de Jesús ¿verdad? y que si hubo una estrella otros dicen ¿verdad? que que pudo haber sido una nova una como la supernova esas estrellas que son como cometas pero que no traen cola ¿verdad? que que se veía al al ojo humano acuérdate que antes la iluminación pues no era eléctrica entonces se se apreciaba muy bonito el el cielo ¿verdad? para ver las estrellas y la gran mayoría de la de la gente que era culta pues conocía porque se guiaban de cuenta por por las estrellas para donde ellos se encaminaban entonces era todo un ejército de gente que venía ¿verdad? sí hacia Belén porque está escrito que iba a nacer en Belén lo ponen que viene unos días después pero si lee uno en las biblias normales dice que llegó dos años después que ya andaba este yo tengo un nietecito de dos años y creo que andaba ya él jugando ahí con corre y corre y eso fue cuando entonces ellos llegaron se adjudica que son tres por los regalos que se que dicen ahí que le que le entregan ¿verdad? que son el oro la mirra y el inciencio que son son regalos que se utilizan pues para que una persona que va a ejercer un sacerdocio judaico los utilice la mirra es para cuando los los embalsaman el incienso es para ir a adorar en el templo y el oro pues para tener una situación una postura económica desahogada para que pudiera él estudiar la Torah ¿verdad? pero científicamente o sea si nos vamos a la ciencia si pasó algo que causó que los antiguos se movieran porque está registrado en la NASA y este y todo tiene que que pegar con con fiesta judía entonces si se movieron los 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 fechas si se movieron ciertas este que te diré en ciertos meses ¿verdad? porque esto no pasó ni con lo del nacimiento de Navidad pues no pudo haber pasado ni en diciembre allá en en diciembre los fríos son si muy altos entonces sabían que pastores sabían que ovejas afuera los fríos en el Medio Oriente son son severos entonces todo pasó apunta ¿verdad? que pasó en septiembre y lo de los reyes realmente no tengo idea en qué mes caería ¿verdad? y coincidimos dos años Raúl coincidimos con los nombres de los reyes bueno los nombres de los reyes me preguntaba que de dónde los sacaron los reyes te digo era todo un ejército de gente la que venía en caravana ¿verdad? a visitar a este personaje que supuestamente ellos hicieron el conteo de días y dijeron bueno aquí tiene que ser porque si están las fechas acomodadas y también están las estrellas ¿verdad? porque las estrellas son como por decir alertas o anuncios de cosas celestiales a la raza humana pues tiene que ser entonces ellos ya confirmando que 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 si eran se arrancan y pero vienen un grupo de jóvenes que son los y de y de sabios de hombres ya maduros arriba me imagino todos de 30 años porque unas criaturas Raúl de 30 años son unas criaturas pues si no son fíjate pero ahí en la antigüedad decía que una persona llega a su madurez física mental y espiritual hasta la edad de 30 años cuando se forma por completo el ser humano entonces ahí es cuando ellos ya podían ¿cómo te diré? hacer trabajos ya de serios de adultos así es y no eran tres o sea era me imagino que han de haber tenido capitaneados por alguien pero los nombres Manuel López Obrador no lo dudo que hayan dado allí el AMLO oye Raúl te agradezco mucho el dato nos sorprende de veras lo que lo que has hecho te quiero mandar saludos de parte de Mario Conde Mario sí un saludo a mi amigo Mario tengo mucho que no lo veo está igualito él no ha cambiado bueno es que él pone fotos de hace mucho tiempo en realidad no se quiere dejar ver aquí ha prometido que viene y no viene a mí se me hace que tiene la cara desfigurada o algo así llegando aquí yo te lo confirmo el otro que te mando a saludar es Pepe Isnaola también te está escuchando también está igualito Pepe oye ¿dónde te moviste tú de joven? ¿por qué conoces gente tan rara? pero bueno eso nos dice ya algo de que has andado en todos los mundos mundo bajo mundo no Raúl un gustazo escucharte de veras esta es tu casa espero que no sea la última vez yo sé que puedes claro que no pero primero yo sí puedes platicar con nosotros de cualquier tema inclusive nos gustaría mucho que te dieras la vuelta aquí al estudio para vengarme de cuando me llevaste tú a hacer los horóspocos cuando nos podrás acompañar cuando guste fíjate que ahorita así rápido breve los horóscopos me puse yo a checar no los que vemos como los que dan en la televisión pero fíjate que sí yo no sabía esto y qué bueno que que pero lo acabo de atender el año pasado que si nosotros queremos conocer a las personas me dijo un amigo mío dijo oye fíjate que fui a trabajar con una empresa judía dijo y le pidieron a mi papá la fecha de nacimiento el día y la hora ándale ya caray y le dije bueno y eso que tiene que ver yo ya le pregunté luego al rabí dijo ah bueno es que nosotros nos basamos en este en qué fecha nace la persona para ver el carácter de la persona y me puse a estudiar y fíjate que sí que hay muchas ciertas pero es detalladito luego oye que bueno si tienes manera lo puedes hacer ah sí claro bueno porque estaría trabajando ¿verdad? te podemos dar con anticipación esos datos de la gente que estamos aquí en el estudio y luego para la gente que nos está escuchando le platicamos cómo es y pues les puede servir basarse en estos datos para que sepan con qué gente para la carta que nos trae para Arcanaza así te enseñas a ver porque la gran mayoría de acuerdo si nació de día de día que aún en la hora dice bueno lo ven y dice bueno esta persona es pasiva es colérica es así es inestable también tiene que ver el día de la semana ¿no? el día es muy importante o sea todo lo que va en judío es bien importante es la fecha ¿verdad? por eso cuando cambian fechas descuadra todo pero me refería al día de la semana no nada más del número el lunes martes es importantísimo el mejor día de la semana es hoy el martes bueno ya el martes para el judío empieza el día exacto yo nací en martes curiosamente mírame que curioso es el mejor día el martes a las 3.20 de la tarde pequeños tenemos una muy buena hora también el 3 también ahí vamos oye Raúl tienes tiempito 2-3 minutos nos esperas para regresar del corte claro que sí regresamos adelante mix gracias de nada estamos en la noche es tuya no te vayas estereo 91 una buena costumbre en radio estereo 91 x h n o e f m f m 91.3 con 50 mil watts de potencia desde venustiano carranza número 3151 colonia juárez nuevo laredo tamaulitas nuevo laredo tamaulitas estereo 91 una buena costumbre en radio polonia emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estereo 91 todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país hijo levántate tienes que ir a la escuela decidimos darle vida a méxico felicidades es una niña y desde hace 60 años nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia en el senado de la república celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres cámara de senadores sexagésima segunda legislatura ahora sí continuamos en la noche es tuya como dice don Oscar ahora sí antes no ahora sí ya regresamos oye Raúl te estábamos platicando aquí entre todos nosotros ahora sí resulta ser que todos nacieron el martes o sea hay que revisar actos de nacimiento yo no jueves tiene pura gente buena que bien bueno nomás Leslie que no sabe leer que nació el jueves que nació el jueves tú crees que el hecho el hecho de que el hecho de que haya nacido el jueves le haya afectado el lenguaje el que no sepa leer bien no lo sé pero con los números Raúl a ver si podemos hacer algo por ella pero ya vi que el señor lee muy bien entonces este entre Maggi y Raúl y Raúl y los brain chips de Celidette creo que se puede hacer algo por mí oye Raúl no no te iba a agradecer apenas el hecho de que te hayas animado a echar la llamada mira que buena idea este ya te salió chamba por lo pronto tienes que identificar a la gente que está aquí así es Arturo no pero fíjate si si tiene mucho que ver este y yo fíjate apenas me puse a ver oye pues porque con ciertas personas no podía yo trabajar en ciertas áreas y me puse a investigar porque dije bueno pues tiene que cambiar y realmente la persona no va a cambiar lo que tienes tú que hacer es conocerte a ti mismo saber por qué eres así empezar a modular tu carácter o sea balancearlo con el resto de las demás personas todos somos diferentes no puedo decir que unos son negativos o malos etcétera pero hay nos van rigiendo la fecha la hora y el mes de nuestro nacimiento verdad es muy extenso apenas me puse a estudiar el año pasado en pedacitos de tiempo verdad y no sé voy a reunirte una información así breve para que más o menos identifiquen si acaso luego me puedes juntar la de las fechas de nacimiento de todos ustedes para que nos platiquen necesitan los testigos mejor dinos qué día crees tú que puedas estar aquí con nosotros de 8 a 11 bien pues nada más déjame checar la agenda como vamos de noche no hay no hay problema verdad pero yo llamo mañana mismo checo la agenda y veo cuando ya puedo también para recopilar todos los datos gracias déjame déjame checar pero si te cuenta de primero Dios si no te preocupes checalo oiga nada más por favor diga nada más las cosas bonitas porque si da nuestra carta entonces don Arturo va a querer cambiar Arcanaza porque va a brillar tanto que nos va a exigir más hágame el favor claro que no nos manda por correo la versión completa y le da Arturo una versión censurada por your eyes only lo bueno y lo malo se queda para nosotros pero Raúl lo que queremos es que vengas al estudio que estés aquí con nosotros claro que sí me llevo a Mario Conde para que ya lo veamos realmente si tú puedes hacer que Mario Conde venga te hacemos un altar quitamos a un Buda que tenemos aquí y empezamos don Mario discúlpame acaba de perder toda credibilidad si usted depende de que venga don Mario entonces ya no creo que viene no te vamos a ver así nos tiene fíjate tantas veces nos ha prometido y si no son las colas del puente es porque tuvo un infarto o sea cosas raras pero no bien no pero el puente es más que suficiente excusa ahorita en estas fechas ahorita sí la verdad está muy 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 este ahorita sí ahorita sí fuerte el tráfico le voy a decir mis acreedores le damos siete días para que venga estaré ahí antes van a ver claro que sí Arturo muchacho me dio un gusto platicar con ustedes que bueno que tomaron la llamada y este aquí estoy a sus órdenes muchas gracias Raúl Raúl Flores aquí te vemos pronto nos comunicamos nos ponemos de acuerdo te vemos pronto saludos a Magui un abrazo igualmente Arturo a todos en casita gracias gracias hasta luego bye hasta luego ya ves Mario ya ahora sí ya no tienes pretexto para faltar se le están acabando los aliados ya no tiene manera de sacar ahorita les voy a dar una el palabra bonito tiene que ver con don Mario a ver adelante pero es que quisiera señor aprovechar y no dejar al pelón en el aire a ver pelón no hombre el pelón ya está flotando oye cuando digo ¿de dónde eres pelón? pues de la cabeza de la cabeza regularmente a ver ¿cómo estuvo esa decisión por favor? mira era un 24 de diciembre a mediodía es un 24 de diciembre eso no ha corrido ah perdón y no te quiero contar lo que estaba fumando no 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 aquí no lo han legalizado o estabas en Colorado pues andaba yo muy Colorado de la vergüenza que me dio al principio no fíjate que hubo varias razones detrás de te las voy a decir más o menos en orden alfabético creciente como de la menos a la más importante la menos la menos fue que cuando empezó el 2013 yo tenía el cabello hasta los hombros el cabello muy largo y entonces dije bueno ya fui de largo a corto a mediodía regular y probé como cuatro cortes diferentes durante el año y ya me estaba fastidiando porque aparte eso de gastar tanto tiempo en el espejo peinando es una es una friega la verdad entonces me dije a mí mismo mí mismo tenemos que hacer algo al respecto entonces dije radical radical dije pues va a ser un nuevo año vamos a empezar fíjate que el 2014 empezó con luna nueva que no pasa todos los años pasa alrededor de cada 70 o 80 años entonces dije bueno luna nueva nuevos inicios no la vas a volver a ver bueno tú sí yo igual y sí yo te aviso yo también señor usted no piensa vivir más yo no la verdad no 70 años más yo ya llené que me recuerden bueno entonces esa fue una yo quería empezar de cero con algo nuevo y dije pues conforme vaya creciendo si me gusta me lo dejo así un buen rato y si no conforme vaya creciendo intento cosas nuevas perfecto esa fue una la otra hace cuatro años yo tenía un amigo muy especial se llama Justin y él él tenía la cabeza rapada dime que no era Justin Bieber por favor no señor si fuera Justin Bieber le hubiera no perfectamente amigo señor este muchacho fue una persona que yo quise mucho en su momento y este y él traía la cabeza rapada ok y el 24 de diciembre de hace cuatro años fue como un parteaguas de como de las tradiciones en mi vida y en mi familia digo fue como un marcador para mí muy importante por muchas razones pero él un año después falleció entonces a manera de honrarle la memoria en ese día dije pues también es un bonito pretexto para raparme la cabeza y hacer algo que nunca habría hecho de haber estado en cinco sentidos en memoria muy bien y la otra fue que la verdad se me estaba maltratando mucho el cabello no por ahí hubieras empezado sabe que fue realmente porque tenía las puntas quebradas por eso y sabes que es lo más curioso Arturo que hace un año no lo hubiera hecho hace un año me hubiera visto al espejo y hubiera pagado 30 dólares por ir a que me lo arreglaran y me lo dejaran según yo bien pero la otra es que siempre acabo enojado tú le puedes preguntar a mis papás no hay día que yo me corte el pelo que salga de buen humor jamás porque siempre me fastidia la verdad este volviendo otra vez a lo de lo que la intensidad que le ves es una de las cosas desde que tenía cinco años que pasó a la lista de que me vale me entiendes tu corte como lo traigas el cabello a mí me extraña mucho cuando llegas y me dice como ahora la que más recuerdo la última este ¿cómo lo quiere? pues no mucho si se lo quiere llevar pero ¿cómo quiere que se lo corte? pues como te enseñaron en la escuela o sea por eso pero ¿quiere de máquina o tijera? pues ¿qué tienes aquí a la mano? o sea córtame el pelo y ¿sabes qué? para mí mi momento como de catarsis fue ese día el día anterior estábamos en el mall y yo me iba a cortar el cabello en un lugar ese que no quiero echar goles pero no vayan ahí está junto a JCPenny y entré y entré y les dije oye me quiero cortar el pelo así y asado y el chavo estaba sentado encima del aparador y me dice ah órale pues ahí fírmale y le digo ah sí pero si sabes lo que te estoy me dice no traes foto porque yo no sé hacer eso y dije no en tu vida o sea ¿por qué me dices eso? ¿quería una foto del corte? sí quería una foto del corte para imitarlo porque nunca en su vida lo había hecho ¿sabes qué? ¿sabes qué? hasta aquí llegué agarré una máquina que tengo en la casa y dije vámonos y de hecho yo me empecé a hacer el corte solito la realidad es que también la calabacía el número uno y más importante es que me moché un cacho me moché un cacho y dije ya no me lo arreglo de ninguna manera y me acabé de rasurar los dos lados y dije no pues sí podemos trabajar con lo de arriba todavía quedaba pero no estaba todo desparejo horrible y dije ¿sabes qué? vámonos con todo hace muy bien fíjate me da y se peló no, no, no excelente todos los 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 argumentos sí, los argumentos están excelentes todos la verdad es que sí te diste cuenta que pasaste mucho tiempo batallando con algo que no tiene chiste no tiene chiste pero bueno que nos sirva de fun fact para la gente que te está escuchando y que viene ese es el chiste ese fue el chiste con mi ese fue mi propósito que la gente sepa que no importa romper un paradigma lo que sí fue un boom para todos sí no, si sabes quién lo ha odiado más que nadie Leslie Leslie me ha dicho hasta lo que me voy a morir por traer así el cabello muy mal Leslie yo ¿por qué? ¿por qué? no, no no te gusta no me gustó para nada pero yo sabes que pensé dije no, este no le gusta si le queda así pelucas pues digo yo lo he visto pasar por muchos estilos de cabello y sinceramente uno que traía un poquito antes de que se lo rapara era así como que ese se le ve así como que hasta parecía de fotografía modelo lo que gustes y mandes y Leslie hace esta cosa y digo bueno déjeme decirte que gracias al corte y no es por presumir pero mi nivel de popularidad subió unos 15 puntos de veras no, la verdad a mí en lo personal me gustó me gustó el atrevimiento y me gustó como se ve él siempre ha dicho que tenía cabeza de tres pepitas ¿qué quiere decir eso? que tenía cabeza así como un chipote aquí y otro chipote acá o sea es una forma de acabar con los complejos de romper paradigmas de salirte de la caja cuadrada le tenía miedo a que la gente viera mis orejas de sin desnudas sí, es en serio entonces cuando haces eso dices ok estás listo para mí como mamá de veras es una satisfacción eso sí yo también es lo que sí le aplaudo yo desde hace mucho 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 dilo al aire mándalo si queremos la bonita palabra claro que sí oigan y un gustazo de veras me siento como los músicos del Titanic fue un gusto tocar con ustedes de veras o sea ya nos quedan cuatro minutos de programa tú lo puedes creer o sea no no puede ser hasta la una de la mañana don Georgie se nos quedó el segmento que más he estado esperando estos últimos quince días mañana empezamos con ese les lo prometemos al público la caja de música sí hombre caja de música yo de verdad no pensé pero bueno rapidísimo porque es para don Mario bonito palabra parece que hasta lo elegí subterfugio ándale evasiva o pretexto don Mario siempre nos dice un subterfugio siempre nos sale con un subterfugio así es don Mario ya por favor cumpla ya no lo puedo estar este como se dice cuando perfectamente muy bien cubriendo tapando dependiendo o sea como quien dice gracias señor buenas noches dos palabras dos palabras muy bien don Mario a don Raúl Flores un gustazo escucharlo muchísimas gracias este Maggie muchas gracias está usted produciendo gracias Mario ya sabe supositorio no subterfugio cual supositorio de amigdobis si que bárbaro Mario ya tienes que cumplir si no te van a seguir cargando la mano a mi no quiere que lo inviten si por eso no lo invitan a los cumpleaños oye este mix pues también muchísimas gracias nos faltan ya dos minutitos no queremos que nos vuelvas a agarrar los dedos en la puerta un para mi gusto un excelente inicio de temporada un gustazo de veras estar con todos ustedes con las llamadas Anita 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 la perdimos Anita falló mucho el internet Anita discúlpanos este ahí debe ahí debe de andar a ver si si puede saludos Anita despedirse de nosotros Mix un gustazo haber escuchado a tu madre no sabía que venías de unas raíces tan poderosas felicidades felicidades a todas las enfermeras en un trabajo aquí ando aquí ando Anita nos estamos despidiendo si nos puedes decir algo desde el Metroplex empezando por cómo está el clima y qué esperas para mañana bueno está haciendo muchísimo frío estamos a una temperatura muy baja y este vamos a estar así toda la semana más o menos como a temperaturas de bajo 10 bajo 12 qué bárbara sí 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 está haciendo muchísimo frío pero bueno no es todos los años bueno no es todos los días ahorita pues es la época helada hay que disfrutarla para que caminen todos los los bichos Anita tenemos bien poquito tiempo te queremos agradecer que hayas estado con nosotros y te esperamos el día de mañana y al Georgie número 2 allá en 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 el Metroplex también muchísimas gracias te espero mañana claro que sí buenas noches y un abrazo muy fuerte gracias Georgie buenas noches a todos y esperamos que se diviertan más seguido como con este programa que es para ustedes gracias les discúlpame celide muchas gracias buenas noches nos vemos mañana y tenemos mucho más para ustedes y se van a divertir leslie ahora sí yo muy buenas noches a todos gracias por acompañarnos los esperamos el día de mañana y abríguense que está haciendo frío muy buenas noches a todos gracias una vez más por estar con nosotros me la pasé de maravilla y espero que ustedes se la hayan pasado aún mejor si quieren regalarme su sonrisa yo les presto la mía todos los días gracias que tengan bonita noche Maggie buenas noches a todos muchísimas gracias el que les habla Arturo Castro les agradece mucho que hayan estado con nosotros Mix bien chicos pues nos vamos muchísimas gracias por estarnos acompañando esta noche una noche más por supuesto la noche suya y cree en ti piensa en grande y positivo en todo momento deja atrás aquello que te tiene estancado y que no te permite continuar nunca es tarde para recomenzar y retomar aquello que dejaste a un lado solo basta que creas en ti y que tengas las ganas y los deseos de seguir adelante muy buenas noches hasta mañana Estéreo 91 una buena cosa